En la casa con las manos en los altos mi gente Y a mi gente del reggae también porque los quiero Hey yo, hermano, quiero presentar a mi hombre en boda Y a Tiago, no más duro en el baile a quien más rico Realizamos en la casa En esta letra es una de esas bien espesito soltar En la casa con los niños se pueden pichar Sé que es mejor amar al prójimo, pero no es mi hijo Yo solo pienso en comprar a esas bandas de perrillas que me suenan igual Sin viernes cuando tengo es porque quiero nadar Un tío mal creado solo sabe faltar Y yo puedo ganar a quien me tuvo que dar Tu papá no me faltan ganas, ni sobran panas Para la vida sana cuando vuelve a la sana No pienso en mañana, pienso en las gajadas En batallas pasadas, en la parte local No tenés que estar pagando facturas sin olvidar ¿Por qué no me quedaste esto, volando chaval? Hemos luchado como cabrones por un lugar Sintas que otros disparaban desde un sofá Y después estamos lo que esas plagas nos dañaron Tenemos el respeto de los reempresados Todos los sacos vengan dentro de mi hijo de palo Tira de la fuerza y desata el huracán Te tocó comer mentiras Y mentiras ¿Para sabes qué? Que te hacen fuerte, cabrón Que te hacen fuerte, cabrón Pensábamos que el rival implica ser original Y no seguimos la tendencia de nada es fatal Y las dos que han liberido suele crear Solo somos quienes somos el tiempo y lugar La película ninguna, enchufe ninguno Ha venido todo al metro, yo iba pa' gritar algunos Y me la suda lo que mata por esta película No se puede bajar Orgulloso de mis hijos, la verdad como al destino Esos culos sonidos de los datos los despidos Y sigo fino a la hora de cursinar Me la chupai desde que me llamaba mamá Y soy un lugar de la capital Y creo que tu no sabes que es como tu agua Nada uno le deshune más Que su verdad es arte caridad Que la familia la componen los hechos Y si, 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 si Único se va, los que se van Yo, y se va, los que se van Ella mi gente O quiero hijos de puta Ojo, ojo, ojo Llegó un mes fuera el México diciendo, loco este público. Llegó un mes fuera el México diciendo, loco este público.